comentan por aquí en defensa central que obviamente la posible llegada de rüdiger es algo que puede ocurrir pero hay un pequeño problema un pequeño yo diría gran problema antes de ello dejadme haceros un rápido recordatorio ya sabéis si queréis las camisetas del equipo las tenéis en jmadrid.com ya sabéis que de cara al black friday tenemos unas ofertas espectaculares hemos incluido la opción de envío de dhl que es mucho más rápida que el habitual así que ya sabéis si queréis conseguir las camisetas id a la página jmadrid.com y allí tenéis también en cada vez que compréis tenéis el 15% de descuento si introducís mi código j bueno cuál es el problema problema que se puede encontrar rüdiger o que de hecho se va a encontrar rüdiger en el real madrid si termina fichando pues un pequeño gran problema como es tener por delante a alaba y militado porque claro el tema es y ahora a quien pones tú oa quien dejas tú en el banquillo de estos dos pedazos de monstruos que lo están haciendo también con el real madrid para meter a otro gran jugador lógicamente como es antonio rüdiger evidentemente el jugador alemán ya no vendría con la victoria de titular sino que se la tendría que disputar como digo a dos grandes jugadores que están ahora mismo en un momento de forma espectacular y sinceramente no creo ni que ancelotti ni que bueno parte de la afición o gran parte de la afición entendiera que uno de ellos debiera ir al banquillo sólo para darle la titularidad antonio rüdiger que ya digo que es un jugador que es titularísimo en el chelsea y que además para mí por toda la experiencia que tiene que atesora y que acumula creo que podría ir de titular a cualquier equipo pero el problema es que el real madrid hay una pareja de centrales que ahora mismo está de dulce y evidentemente la llegada de rüdiger lo que haría sería añadir un problema más ancelotti para tener que elegir entre jugadores que es que son top mundial ya casi terminaríamos jugando yo creo con defensa de tres centrales pero bueno en cualquier caso veremos a ver qué ocurre pero parece que efectivamente a rüdiger le podía echar le podría echar para atrás el hecho de que al ave militado estén ahí por delante de él